Otra vez, Pedro Sánchez yendo a Europa, llevándose palos allá por donde vaya y tejiendo relaciones de inimistad. ¿Esta vez con quién? Con los alemanes. Lo que ha dicho Pedro Sánchez no ha gustado nada a los alemanes europeos, pero no a los alemanes de derecha del Partido Popular, no, a todos los alemanes, porque les ha evocado el Tercer Reich, cosa que para los alemanes es un monstruo en el armario. Cuando ellos mismos no quieren tocar ni quieren hablar de ello, le han puesto una piedra encima, y él mismo se lo saca delante de todos diciendo lo que le ha dicho, la verdad, algo nefasto. Lo vas a ver todo en este vídeo, venga. Pues sí, Pedro Sánchez ha ido a Europa a defender el semestre de presidencia español y a soltar una cantidad de mentiras y pintar, fabricar una realidad acerca de lo que está sucediendo en España, que la verdad que lo vas a escuchar y dice, ¿cómo puede ser que esto está ocurriendo en España? Y te voy a poner el vídeo de Pedro Sánchez de lo que le dice a Weber, que es el presidente de los populares en toda Europa, es decir, de todos los partidos afiliados a la corriente, que sería afín al Partido Popular español. Pero te repito que lo que él ha dicho no ha gustado en general a toda la Eurocámara. De hecho, te pido que escuches el murmullo. ¿Sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los cinco gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que gobiernan? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? España, señorías, es una democracia plena. Somos un país europeísta, como es su gobierno. España tiene un Estado de Derecho robusto, un gobierno absolutamente legítimo y capaz. Y les invito a no confundirse de adversario ese error. Ya lo cometió la derecha europea en el pasado y Europa lo pagó muy caro. Nada más y muchas gracias, señorías. Collega Weber, Moción de Orden, adelante. Frau Presidentin, por favor, pido silencio y atención. Premier Minister, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Señora Presidenta, el presidente de España me ha atacado durante casi cinco minutos. Se ha referido a qué haría yo en mi país en Alemania. En Alemania, la democracia, los demócratas se reúnen, encuentran un consenso, teniendo en cuenta izquierda y derecha para crear un gobierno. Él hace lo contrario, quería aclararlo. Bueno, esto es lo que ha pasado, pero ha habido muchas más cosas. Te voy a poner unos cuantos fragmentos de otras cosas que le han dicho a Sánchez. Yo pensaba que en Europa los tonos eran más tranquilos que en España y todo lo contrario. Un nivel de agresividad mucho más directo y las personas mucho más asertivas a la hora de hablar. No andan con rodeo y se nota, yo creo que se nota que están hablando para ellos mismos y no para el público, como sucede en la Cámara de los Diputados Españoles. Se dice la cosa realmente que se quiere decir. Fíjate qué es lo que le ha dicho Puigdemont a Pedro Sánchez. Las promesas. El problema de Europa es el cumplimiento de esas promesas, porque del incumplimiento nace la desconfianza. Desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos en el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua, porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Es increíble como Puigdemont utiliza la técnica que utiliza Sánchez con Feijó. Le presiona, le presiona una y otra vez, una y otra vez. Y en ese sentido, pues Sánchez va a remolque y hace lo mismo con Feijó. Se ve muy bien la cadena. Bueno, insinuaciones, no sé si llamarla amenazas también, de Puigdemont a Pedro Sánchez. Vamos a ver más cosas que han ocurrido. Boussade, tremendo, tremendo contra Pedro Sánchez. Vamos a escucharle. Sin empatía ni remordimientos y con una patológica necesidad de poder y control. Este es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que durante años ha defendido en España que la ley de amnistía sería inconstitucional, ha decidido para mantenerse en el poder y conseguir el voto de siete diputados separatistas, aprobar una ley inconstitucional de amnistía que constituye un golpe a la separación de poderes y, por ello, al Estado de Derecho. Sedición, malversación, desórdenes públicos, atentado, fraude fiscal, blanqueo de capitales, desobediencia, lesiones y terrorismo son solo algunos de los delitos cometidos por los separatistas que no van a poder ser juzgados. Asaltaron con violencia nuestra democracia, nuestra convivencia y nuestra libertad. De conformidad con el artículo 2 del tratado, la Unión se fundamenta en el Estado de Derecho. Pues el Estado de Derecho existe cuando las leyes son normas generales, iguales para todos, permanentes y justas, y hay separación de poderes. Una ley de amnistía tiene el efecto devastador de privar a los jueces de la función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El Consejo de Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los fiscales, altos funcionarios, catedráticos, profesores de universidad en España, de forma unánime, hablan y denuncian el golpe al Estado de Derecho. Las leyes de amnistía solo son admisibles si la Constitución las prevé expresamente, Portugal, Italia, alguna nación europea. Porque es la Constitución la que establece la distribución del poder entre los poderes del Estado. Al contrario, nuestra Constitución prohíbe expresamente los indultos generales. Por ello, la amnistía es un acto arbitrario, antidemocrático, es un golpe de Estado. Tanto que Sánchez ha llegado a cambiar al letrado mayor del Congreso para que le haga un informe a toque a demanda. Stalin estaría orgulloso de Sánchez. Nosotros le despreciamos. Los españoles han salido masivamente a manifestarse en la calle en un movimiento democrático sin precedentes. Miles de españoles todas las noches exigen cada día ley y justicia a las puertas de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Ferraz es ya un símbolo de la resistencia pacífica, democrática y ciudadana en todo el mundo. La prensa internacional se hace eco de la desproporcionada violencia que el Gobierno de Sánchez ordena contra los jóvenes que reclaman ley y justicia. Millones de españoles exigen, comisario, una respuesta concreta, precisa y decisiva en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Pues ven como España transita el amargo camino de la tiranía ante el silencio de Bruselas. Ningún europeo decente entenderá que la Comisión aplicase un doble rasero en comparación a su reiterada homilía con los gobiernos conservadores de Polonia y Hungría. Máxime cuando la situación en España es extremadamente más grave. Sánchez ha convertido a España en un espacio de impunidad donde el delincuente recibe recompensa y la víctima humillación. Dolors Montserrat, catalana, lo que le dice a Pedro Sánchez, catalana del Partido Popular. Señores, la amnistía de Sánchez es vender la dignidad de España por siete votos para gobernar. Su relato es falso, señor Sánchez. Aquí no hay generosidad, ni grandeza, ni concordia de ningún tipo. Aquí solo hay el interés personal de un político sin principios ni palabra que arrasa con todo por seguir gobernando. Impunidad por poder. Ese es su legado, señor Sánchez. Y escucha Europa, el clamor de España. La amnistía de Sánchez es la decadencia simultánea de los valores europeos y la democracia española. Esas son las palabras de Dolors Montserrat. Y bueno, ha habido más cosas, pero yo creo que con esto podemos tener una idea de todo lo que ha tenido que vivir hoy Pedro Sánchez en esas horas de estar escuchando las críticas que le han llovido desde españoles en Europa, pero también desde otros europeos. Conclusión de ese vídeo. Cuando va fuera Pedro Sánchez la lía, desde luego. Y a nosotros nos da mucho trabajo con estos vídeos. En fin, ¿qué te parece? Cuéntame tú qué es lo que opinas en la caja de comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Hazlo. Hazlo. No te arrepientas. Venga, dale, dale a la campanita. Y así recibirás también un aviso cuando publique el próximo vídeo. Con esto es todo. Un beso. Gracias.